¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Vamos a poner el broche de oro a este San Valentín, que ya el martes estamos en San Valentín. Y vamos a hacer un tutorial de cómo hacer el culán perfecto. Que lo podéis hacer para San Valentín o para cualquier otro día. Yo siempre los tengo congelados y cuando quiero los saco. Y este culán no se llama el culán perfecto porque ya me crea divina de la muerte. Es porque hace nueve años viajé a Francia y probé mi primer culán. Sí, lo probé en Francia. Lo que allí en el restaurante no se conocía como culán, se conocía como muloas, que viene a ser bizcochito. Y después de muchos intentos, pues me ha salido el culán perfecto. Así que comparto con vosotros mi sabiduría, pequeños Padawan, sobre cómo hacer el culán de chocolate perfecto. Ah sí, y comentaros que solo nos quedan 30 amigos para llegar a los 1000 suscriptores. ¡Qué ganas! Así que he decidido que si me ponéis en los comentarios la receta que queréis que os haga, pues yo haré un sorteo y la que salga elegida esa será. Así que escribidme en los comentarios la receta que queréis. Y ahora vamos por el culán perfecto. Palabra de cocinera. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer a la perfección vuestro culán de chocolate. Así que ya sabéis, dadle al pause y tomad nota, porque nos vamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla con agua al fuego y ponemos un recipiente y añadimos el chocolate de repostería. Le añadimos una pizquita de sal para potenciar el sabor del chocolate y lo vamos a fundir al baño María. Y así lo vamos removiendo y veréis como se va fundiendo. Y lo removemos constantemente para que no se queme hasta que consigamos que se funda por completo el chocolate. Una vez fundido el chocolate vamos a agregar en un bol 5 huevos y si son pequeños, como es mi caso, añadimos 6. Pero 5 huevos grandes bastarán. Y ahora los vamos a batir con el batidor hasta que estén bien integrados. No tienen que doblar su volumen, pero sí que tienen que estar bien mezclados, bien batidos. Ahora vamos a agregar la mantequilla derretida y lo mezclamos bien. Después le toca el turno al chocolate. Así que vamos a raspar bien con una paleta el chocolate y agregarlo bien a la mezcla de huevos y mantequilla. Y ahora lo mezclaremos bien hasta que se integre el chocolate bien con toda la mezcla. Para esta receta también podríamos usar un chocolate de un 70% o de un 80%, depende de la intensidad que os guste el chocolate. Y ahora vamos a agregar la harina bien tamizada con un colador o un tamizador. Una vez tamizada vamos a mezclarla bien con el batidor para que no se formen grumos y se integre bien la mezcla. Ahora vamos a agregar el azúcar en polvo o azúcar glass y también lo vamos a tamizar para que no se formen grumos al remover. Y lo vamos a mezclar bien todo. Y una vez lo tengamos todo bien integrado y bien mezclado sin grumos ya tendremos la masa de culán lista. ¿A qué es fácil hacer una masa de culán? El asuntillo está en el horneado. Hecha la masa vamos a coger flaneras de estas de usar y tirar y las vamos a untar con margarina. Especialmente por la base que es donde corre más peligro que se pegue nuestro culán. Y yo os recomiendo que sean flaneras de usar y tirar. No cojáis flaneras de metal porque estas son más flexibles y a las malas siempre podéis romper un poquito la flanera para que no se nos rompa el culán. Una vez untada la flanera las vamos a espolvorear con cacao puro en polvo. ¿Y por qué cacao y no harina? Muy sencillo porque así no crearán esas motitas blancas que se ven sobre todo en los bizcochos de chocolate y que queda feucho. Y así crearemos más intensidad, sabrá más a chocolate y no quedará tan feo a la hora de desmoldar. Una vez espolvoreada la flanera vamos a coger una bolera de helado o cuchara de helado y vamos a verter la masa en nuestras flaneras. Dos cucharas de helado por cada flanera. Y si no tenéis una bolera de helado, una cucharada de helado, no hace falta que os compréis una. Cogeis un cucharón o con la misma espátula y vertiendo con el bol pues lo vais añadiendo. Lo que pasa que así va muy bien, es mucho más limpio. Y como esta masa no sube podéis, como os digo, poner dos que queden bien llenitas. Y una vez hayamos rellenado todas las flaneras, que os saldrán unas nueve, lo vamos a congelar. Porque este postre es mejor congelarlo antes de hornearlo. Lo vamos a congelar unas seis horas hasta que esté bien durito. Y aquí tenéis, veis, ha pasado el tiempo y están bien duritos. Ahora lo que vamos a hacer es hornearlos. Pero no lo hornearemos todo, nosotros lo volveremos a guardar en el congelador. Porque lo bueno que tiene este postre es que siempre podemos tener un culán siempre que queramos. Para hornear nuestro culán tenemos que precalentar el horno arriba y abajo con turbo, es decir, con ventilador. A una temperatura de 210 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura vamos a meter nuestro culán directamente sacado del congelador. Ahora tenemos que ser precisos y con la ayuda de un temporizador tenemos que hornearlo 11 minutos. También dependerá de vuestro horno, pero siempre será un intervalo entre 11 y 15 minutos. Yo recomiendo que hagáis una prueba y dependiendo del resultado restéis un minuto o sumáis un minuto. Y aquí tenemos el culán bien horneado con una corteza crujiente. Y ahora alrededor le vamos a pasar un palillo para evitar que se nos rompa el culán. Porque este es el punto culminante del culán. Ahora lo sacamos con cuidado y como veis ya tenemos el culán. Y si no tiene una corteza suficientemente crujiente os pasará esto. No os preocupéis, alguno caerá. Pero una vez tenga ahí terminado los tiempos de cocción os saldrán perfectos. Y una vez tenga ahí terminado los tiempos de cocción os saldrá una hermosura como esta que haya acompañado con fresas y helado. A ver la cascadita de chocolate. A ver, a ver, a ver. Ay, que hermosura esto, esto no es un postre, esto es un pecado. Espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis poner en los comentarios la receta que queréis que os haga para los mil. Y ya sabéis lo que os digo, si os ha gustado este vídeo dadle like, compartid con vuestros amigos para que llegue a todas partes y comentadme. Y no olvidéis suscribiros al canal que es gratis y así no os perderéis ninguna receta. Hasta la próxima semana con otra receta.